Y bueno, pues retomamos nuestro trabajo, nuestra reflexión en este tercer día, tercera jornada, con la relación que di el día de ayer, prácticamente terminamos 13 primeros números de la Sacrosandum Concilium, donde están contenidos los principios orientativos, ¿verdad? Que los padres conciliares querían que nosotros comprendiéramos para entender la naturaleza, el ser de la liturgia dentro de la vida de la iglesia. Antes de hablar del quehacer, era importante entender el ser. Por eso cuando propuse este tema general de principios contenidos ahí en la Sacrosandum Concilium para una pastoral litúrgica hoy, lo que estoy proponiendo es una relectura de la Sacrosandum Concilium. Lo que estoy proponiendo es ir a la búsqueda, como les decía, la iglesia no tiene que andar inventando cosas, simplemente reencontrarse con lo que es y desde ahí replantear el momento histórico concreto que está viviendo. Por eso vimos que en estos principios orientativos, tenemos que aprovechar en este momento concreto histórico que nos toca vivir, la dimensión teológica y antológica de la liturgia. Tenemos que hacer decir a los textos lo que verdaderamente dicen. Tenemos que respetar los textos eucológicos y los textos bíblicos que han sido trabajados y colocados en los leccionarios para responder a una celebración concreta. No es lo mismo extraer un texto directo de la Biblia que tomarlo del libro litúrgico, donde ya está elaborado para una finalidad celebrativa concreta. Por eso, el objetivo de estos números hasta el día de ayer, hasta el día de ayer, ha sido reencontrarnos con una correcta interpretación, una hermenéutica teológica de los textos, orados y programados, hacerle justicia a los textos, a las palabras, a las oraciones, no inventar cosas. Segundo, un reencuentro con los elementos antropológicos. Aprovechar todo el valor comunicativo que tienen los signos y evitar arbitrariamente quitarlos, contaminarlos, desviarlos de su verdadero sentido. Hablamos también de ese reencontrarnos con el principio cristológico, cristocéntrico. La liturgia no celebra a los santos. La liturgia no celebra a la Virgen María. La liturgia celebra el misterio pascual de Cristo. Y en el año litúrgico hace memoria de la bienaventurada Virgen María, de los mártires, de los santos, etcétera. Pero la centralidad está en el misterio pascual de Cristo. Entonces, esto es importantísimo. Reencontrarnos con la centralidad de la celebración litúrgica, que es Cristo cerca. Hablamos también de reencontrarnos con el principio de la eclesialidad. Es decir, no es la liturgia personal de un presbítero o la liturgia de una región. Es la liturgia de la unidad de la iglesia. Es la eclesialidad del misterio de Cristo. Es la prolongación de la presencia de Cristo en la iglesia que es sacramento de él y que junto con sus sacramentos prolonga su acción salvífica. Llegamos prácticamente en nuestras reflexiones pasadas a afirmar que si nosotros tenemos presente este principio teándrico, este principio cristocéntrico, este principio eclésico y este principio también hablamos escatológico, pues no solamente celebramos aquí y ahora, sino trascendemos a la liturgia del cielo, entonces descubrimos que la liturgia, y este es el principio fundamental, yo les dije que este era el núcleo de los principios orientativos. Entonces concluimos que la presencia sacramental de Cristo y de la iglesia por medio de ritos y preces está en la persona del ministro, en la palabra, en las especies sacramentales y la asamblea que se congrega y que ha sido convocada por Cristo cabeza. Y llegamos a dar la máxima afirmación de liturgia que estaba contenida, les dije, en el número 7. La liturgia es la acción excelencia y en cuanto a su eficacia no la iguala, ni la supera ninguna otra acción de la iglesia. Este es el principio fundamental, con sus elementos cristológicos, eclesiológicos, escatológicos, teandricos. Sin embargo, el día de ayer entrábamos a reflexionar que aunque la liturgia es la acción sagrada por excelencia y que en cuanto a su eficacia no la iguala ni la supera ninguna otra acción, esta no agota toda la actividad de la iglesia. Porque la liturgia supone, dijimos, la fe y la conversión. Es decir, la buena nueva, el anuncio de la buena nueva, el querigma y la catequesis de profundización querigmática. No se puede llegar a esta acción sagrada por excelencia si no hay evangelización y catequesis. Y segundo, afirmábamos que no tendría ningún sentido la participación litúrgico-sacramental si no aterriza en la dimensión social del es decir, en la diaconía, en el servicio, en el apostolado. Hasta ahí llegamos el día de ayer. Y yo les proponía más o menos este cuadro que ya nos hizo favor de subir, el Padre Antonio, y que simplemente es una visión de el conjunto número nueve que nos dice que para llegar a la liturgia es necesaria la fe y la conversión. Se los explico rápidamente de acuerdo a lo que ya he dicho, creo que no hay mucho que profundizar. Primero que nada tenemos ahí en un color azul disminuido la dimensión profética que se encarga del anuncio del evangelio. En un color verde tenemos la dimensión litúrgica que se encarga del accionar el evangelio, encarnar el evangelio. Y en la parte amarilla tenemos la dimensión que se encarga prácticamente de llevar a la vida el evangelio, a la encarnación del evangelio hecha realidad social. Dentro de la dimensión profética se comienza con el querigma que es el primer anuncio y que en este patrimonio de la iglesia del catecumenado le llamaban precatecumenado y hablamos de cuáles son los temas principales. Y la segunda parte de la dimensión profética es la catequesis. La catequesis de profundización tijática que empieza a abrir el puente con la liturgia en la catequesis mistagógica que les decía yo el día de ayer que no es lo mismo catequesis de profundización querigmática o sea dogmática doctrinal catequesis mistagógica que es propiamente sacramental celebrativa experiencial y que esta se daba dentro del proceso catecumenal en el catecumenado o también podríamos llamarle en lenguaje del papa o segundo les decía yo preparación inmediata mal llamada mal llamada pláticas presacramentales o pláticas prebautismales o prematrimoniales no no son pláticas son catequesis o deben de ser mantequilla catequesis mistagógicas porque son inmediatas a la acción sacramental las pláticas de profundización los temas de profundización eso se tendría que dar en la preparación próxima es decir en la catequesis propiamente de profundización querigmática cuando entramos a la dimensión pública estamos hablando de la celebración de la celebración sacramental que se realiza por medio de ritos y preces como está ahí escrito en el cuadro estos son los medios de los que Dios se vale para hacerse presente en la acción litúrgica decía Odo Cáser liturgista el padre de la teología de los misterios decía liturgia es la celebración de los misterios donde el misterio primordial es Cristo que se hace presente aquí y ahora por medio de ritos y oraciones con su acción salvífica o promotor de salvación en realidad el vehículo del que Dios echa mano para hacerse presente sacramentalmente como portador de salvación son los ritos dimensión antropológica y las palabras las preces dimensión teológica y entonces la celebración se convierte en una fuente constante de renovación y crecimiento el sacramento no es un acto un acto administrativo puntual no el sacramento es una fuente constante punto de llegada y punto de partida que el día de ayer hablábamos este aspecto y en esa vivencia sacramental prácticamente se da el misterio de la encarnación el misterio de la transformación el misterio de la presencia de Dios en nosotros y ahí empieza a abrirse el puente el puente con la dimensión social a través de la coinonía la coinonía en el en el patrimonio de la iglesia en el en este tesoro de la iglesia llamado catecumenado se desarrollaba en las catequesis posacramentales o también se le llamaba mistagogía eran catequesis mistagógicas después de la experiencia sacramental que te insertaban en la comunidad ayer les hablaba de la semana en albis ¿verdad? de cómo se se les iniciaba en la oración en el sentido de presencia de pertenencia etcétera y que algunos sobre todo en la liturgia a este momento se le llama espiritualidad litúrgica porque brota de la acción sacramental la vivencia propiamente del sacramento también algunos le llaman escuela de oración a este a este momento posacramental que honestamente está muy abandonado en nuestra iglesia casi todos los que llegan a la recepción de un sacramento parece ser que ahí termina todo falta un acompañamiento posacramental y que podría tener como punto de partida la catequesis mistagógica posacramental y que tendría que comenzar en el sentido de de inserción en la comunidad porque no se puede desempeñar un trabajo de misión de ministerialidad desencajado de la iglesia como un cura vago como un ministro de un lado para otro pero no está insertado no está en comunión concretamente con una parte de la iglesia en la parroquia con el párroco con el consejo de pastoral no está en comunión con la comunidad no está de alguna forma en comunión con la iglesia a través de esta mínima expresión de la misma y por último vendría ya este aspecto de compromiso ad intra y ad extra dentro de la iglesia el apostolado el servicio y fuera de la iglesia como la misión ardientes que se le llamaría martiría porque la forma de vivir el martirio hoy es consumarse o consumirse o acabarse darse la vida por este misterio de la vivencia de Cristo en nuestra propia carne a través de la entrega del apostolado y del compromiso prácticamente este este cuadrito que se los mandaré también junto con los apuntes esta misma tarde se la mandaré al padre Antonio para que tenga más o menos relación de lo que hemos estado hablando estos tres días y este cuadrito irá también ahí para que lo puedan seguir este profundizando en este momento lo podemos ya quitar padre Antonio para que este pueda pueda yo tener una pantalla más amplia y ver a los participantes el día de ayer también terminamos diciendo que los padres conciliares decían que aunque tuviésemos claros estos principios y este aspecto los sacerdotes teníamos que estar imbuidos de esta mentalidad para favorecer no solamente la inserción en acción sacramental sino que teníamos que trabajar por la comunión y la participación litúrgica que es prácticamente lo litúrgico después del concilio vaticano segundo y es el otro principio que tenemos que trabajar muchísimo si en una celebración sacramental no se logra la comunión si la eucaristía no hace la comunidad si los sacramentos no están en función de la comunidad y si no hay una participación consciente activa y fructuosa no estamos logrando creo yo el verdadero sentido no solo del momento sino del concilio y terminamos ayer hablando de que lugar ocupaba la piedad popular la piedad popular no la religiosidad popular la piedad popular cuando hablamos ya de estas prácticas religiosas de los diferentes pueblos pero que han sido conocidas asumidas purificadas cristianizadas y promovidas por la misma iglesia como antesala de la acción litúrgica o para prolongar la acción litúrgica bueno esta primera parte de la exposición la hago sobre todo como un pequeño concentrado una síntesis una síntesis de lo que hemos visto hasta el día de hoy ahora vamos a entrar propiamente a la segunda parte y última de nuestro objetivo que nos propusimos los restantes números del capítulo primero de la sacrosanctum concilio es decir del número 14 al 46 o sea otros 33 números están dedicados a los principios operativos es decir por dónde vamos a llevar esto que hemos reflexionado cuáles son las líneas de acción por dónde llevaremos adelante esto es decir la actividad de la iglesia ahora sí hablamos de la liturgia ya no en cuanto a su ser sino en cuanto a su qué hacer qué tenemos que hacer en este aspecto y bueno de los números 14 al 20 los padres conciliares la necesidad de una educación litúrgica ellos decían que para llevar adelante el fomento y la reforma de la sagrada liturgia en la iglesia era necesaria litúrgica y que había que poner especial cuidado en los institutos especializados para este fin pues asistiendo quienes más tarde enseñaran esta disciplina en los seminarios en los institutos religiosos serían cargo de la formación inicial y permanente de los futuros y actuales responsables de la viña del señor que son prácticamente los primeros agentes en esta línea de la liturgia creo yo que este aspecto de alguna forma en muchas diócesis se ha llevado adelante antiguamente quien daba liturgia en el seminario el padrecito que que celebraba bien con él mandaban al vicario o él es el que decía cómo se celebra pero estaba más en función del rito servando sin celebración en mise es decir de los ritos que había que seguir obedecer para la validez y la licitud de la celebración las rúbricas si el padre celebraba por las rúbricas claras un magnífico maestro de liturgia también a veces a quien se le llamaba para dar la clase de homilética pues al sacerdote que tenía muy buena retórica que manejaba muy bien la técnica etcétera después del concilio vaticano segundo cuando se quiere superar ya el estudio de la liturgia como hacer como rúbricas como historia incluso ayer les decía como una disciplina de la dogmática la preocupación primera fue crear un instituto de liturgia de hecho así nació el instituto litúrgico de San Anselmo y otros institutos también en esta línea para ir profundizando en la teología litúrgica a partir de las fuentes vipatrísticas eucológicas además del dato histórico sobre todo en la línea sacramental naturalmente cuando los padres conciliares hablaban de la necesidad de la formación no solamente se refería a aquellos que tendrían que irse a Roma sino hablaba también que ellos al regresar a sus diócesis tendrían que ir formando tanto a los seminaristas la formación inicial como la formación permanente de los sacerdotes que ya estamos en la viña del Señor perdónenme lo que les voy a decir no sé si pase allá en León pero en muchos lados pasa cuando va uno a dar algunas conferencias algún estudio de liturgia los laicos son muy generosos en su asistencia pero los presbíteros no como que los presbíteros ya lo saben todo los laicos son los que no saben nada y son los que tienen que aprender y yo me he encontrado con sorpresas donde a veces los laicos tienen más claras las cosas sobre todo ya leyeron la IGMR la institución general para el uso del misal romano ya leyeron los prenotandos que tristemente muchos sacerdotes a veces no lo han hecho y cuando los laicos cuestionan a los sacerdotes en este tema y algunos se ven rebasados hasta se molestan y los ven como gente problemática perdónenme muchos sacerdotes a veces pensamos que ya lo aprendimos todo en el seminario creo yo que la actualización teológica en todos los aspectos y la actualización litúrgica es muy importante y necesaria hoy por ejemplo tendríamos que estar pensando ya en la respuesta en este mundo virtual en esta nueva cultura que nos toca vivir los padres conciliares hablaban también de la necesidad de formar a nuestros laicos padres de los seminaristas y en la línea de los seminaristas lo vamos a ver más adelante se hablaba de una de un estudio más profundo en la liturgia de hecho hay un documento ahí que que se emitió el 3 de junio de 1979 la congregación para la educación católica es una instrucción sobre la formación litúrgica en los seminarios y de hecho ahí se habla que que la formación litúrgica tiene que ser teórica y práctica y tiene que ser desde la cientificidad o sea desde la hermenéutica y desde la antropología es decir desde la mistagogía esta instrucción es de de mil novecientos le dije setenta y nueve no es me parece que si 3 de junio de 1979 cuántos años tienen y honestamente nuestros programas en los seminarios ya están en esta línea de la formación litúrgico teórico práctica porque a veces una cosa es lo que aprendemos en la en el aula y otra cosa es lo que vemos en la vida litúrgica de nuestros seminarios o más triste a veces en la materia de liturgia sacamos 10 y a la hora de celebrar no alcanzamos ni el 5 hay mucha distancia entre lo que sabemos y lo que hacemos entonces yo si creo que tenemos que pensar este aspecto la importancia de la formación litúrgica en el seminario entre lo que se aprende en el aula y lo que se vive en las celebraciones porque a veces en nuestras celebraciones en una hora media hora echamos a perder lo que aprendemos en un año o en tres años y es el mismo asunto también en el tema del estudio de la liturgia a partir de su cientificidad como ya lo hemos estado meditando en el caso de los laicos les decía yo la formación de los laicos ha sido un gran acierto porque muchos de ellos cuando participan en los equipos celebrativos en los talleres para lectores talleres para salmistas talleres para los que prestan algún servicio en el equipo los aeroferarios el manejo del misal romano etcétera uno los ve con mucho entusiasmo y con mucho deseo por aprender es importante descubrir que a partir del número veintiuno debéis ¿verdad? estos tres tres numeritos son prácticamente la clave hermenéutica de todo el concilio el número veintitrés dice que la liturgia tendrá que estudiarse de una manera concienzuda dice una concienzuda investigación teológica histórica pastoral para poder llevar adelante la reforma litúrgica la liturgia pues implica un estudio serio para poder caminar en la sana tradición y en el legítimo progreso ayer les decía yo estos adjetivos son importantes sana tradición legítimo progreso cuando decimos sana tradición con todo respeto no toda la tradición ha sido sana a lo largo de la historia se fueron introduciendo dentro de la liturgia elementos que contaminaron elementos que a veces nos hicieron olvidarnos de lo más importante lo fundamental los contenidos fundamentales a lo largo de la historia por ejemplo concretamente en la liturgia llegó un momento en que el folclorismo el alegorismo el abuso de la significación metió en tisis la verdadera teología litúrgica porque todo significaba todo era alegórico eran más los aspectos esteticistas los aspectos folclóricos incluso perdónenme el devocionalismo durante el periodo medieval y durante la devocio moderna cuando la explosión del barroco después del concilio del concilio de Trento esto también opacó la celebración del misterio de Cristo de hecho hasta el concilio vaticano segundo fue cuando llegó la reforma nos dimos cuenta que el devocionalismo estaba por encima de la celebración del misterio de Cristo la reforma que se le hizo y se sigue haciendo del calendario litúrgico va esta línea el domingo prácticamente ha quedado eclipsado el domingo del sol por el calendario litúrgico por las fiestas de los santos etc entonces cuando se habla de sana tradición se refiere a que haciendo una concienzuda investigaciones digo teológica histórica pastoral recuperemos todo aquello que esté en las fuentes las fuentes bíblicas patrísticas eucológicas e históricas y que favorecen la teología litúrgica y sobre todo a la luz del concilio vaticano segundo porque a mí me da mucha tristeza hoy que hay sacerdotes jóvenes que parece ser que están más casados con la liturgia de pío quinto que con la de paulo sexto digo a veces yo entiendo algunos sacerdotes ya grandes que les haya costado trabajo el cambio conciliar entiendo algunos porque a lo mejor somos de ideas fijas no lo sé pero un sacerdote que ya fue formado en la nueva mentalidad del concilio vaticano segundo como una mentalidad regresista a mí sí me me cuestiona bastante claro decir decir sana tradición no significa olvidarnos de latín porque hay algunas partes que de hecho la liturgia posconciliar nos permite que hagamos en latín y también muchos textos de las fuentes para poderlas traducir ya la lengua vernácula tenemos que saber latín o entender el latín pero no se trata simplemente de un esnovismo de una moda de un protagonismo para que vean que yo celebro diferente a los demás o darme a conocer creo que por ahí no va el asunto y cuando hablamos de legítimo progreso porque les dije que esta es la clave hermenéutica sana tradición y legítimo progreso tenemos que ser sinceros que se cometieron muchas arbitrariedades después del concilio vaticano segundo es más se siguen cometiendo en un abuso de la reforma ¿cuántos sacerdotes empezaron a destruir las iglesias los púlpitos los presbiterios etcétera ¿cuántos sacaron de un jalón muchas imágenes etcétera creo yo que no se entendió el verdadero sentido de la de la del legítimo progreso y hoy pues ni hablamos de esto miren en este tiempo de pandemia verdaderamente todo lo que estuvimos viendo de forma online hay cosas que eran para escandalizarse por ahí alguien comentaba los sacerdotes solamente sabemos hacer misa y exponer al santísimo es todo lo que sabemos hacer online porque este medio se ocupó solo para hacer misas y para exponer el santísimo y era reinteresante porque te encontrabas desde el padrecito que andaba en una avioneta echando la bendición el que andaba en un carrito de esos que venden tamales con su con su bocina dando la bendición por las calles y el que andaba en las azoteas así como una forma de esoterismo expulsando al covid ya verdaderas para mí faltas de respeto al al misterio y en las celebraciones eucarísticas online de veras también cada cosa que vimos que escuchamos por un lado salió a flote la creatividad ilegítima hasta en las últimas ocasiones se ha viralizado bastante las homilías entre comillas del padre pistola y entre otros el padre que se viste de superman y echa agua bendita con su pistolita en realidad es muy triste pues los abusos las arbitrariedades que se han dado a partir de una desacralización y en una exageración de la reforma litúrgica que no se refiere a eso entonces estos tres números ¿verdad? el 21 el 22 y el 23 van de la clave hermenéutica del concilio que tenemos que ser moderados y los especialistas y los obispos tienen que poner especial cuidado en estas en estos estudios ¿verdad? de las fuentes para ir proponiendo las adaptaciones de de los libros litúrgicos y de las acciones sacramentales acordes acordes a nuestra realidad cultural pero con sana tradición después de estos tres números que nos hablan de esta necesidad de la sana tradición y el legítimo progreso como una investigación teológica histórica y pastoral que nos ayuda a a trabajar y ubicar verdaderamente el misterio de Cristo en el lugar que viene el número veinticuatro y veinticinco prácticamente nos habla de dónde se tenía que ver manifestada la reforma litúrgica y entonces concretamente decía que era en la revisión y enriquecimiento de los libros litúrgicos y sobre todo el ordo mice que favoreciera más la comunión y participación y la riqueza bíblica en los leccionarios yo creo que este objetivo si se logró con ciertos limitantes sobre todo los críticos del leccionario cuando hablan de la segunda lectura que dicen que este tema a lo mejor debió haberse trabajado más pero la relación que hay entre la primera lectura con el evangelio la riqueza de textos que hay en comparación con el misal de Pío V que incluso las lecturas estaban dentro del mismo libro si creo que hemos avanzado hay una riqueza enorme de textos bíblicos en los libros litúrgicos y también la la reforma del ordo mice favoreció mucho las las respuestas las las todas estas fórmulas ad libitum que se llaman los tropos la variedad de de formas penitenciales respuestas aclamaciones etcétera ¿no? en el libro litúrgico se dieron claras estas estos enriquecimientos y estas revisiones tanto en los libros que se utilizan para orar como en los libros que se utilizan para proclamar la palabra de Dios sin embargo sin embargo ayer les decía yo la reforma litúrgica está en los libros pero muchas veces no está en nuestra mente a veces el libro no le hacemos justicia el libro a veces lo suplimos por una hojita lo suplimos por un misal mensual lo suplimos por una fotocopia lo suplimos por un subsidio que elabore o elaboraron por ahí etcétera y le quitamos el valor lo más triste es cuando ni siquiera conocemos el misal romano o los rituales porque ya no sabemos de memoria todo y entonces no utilizamos las las variantes que hay es triste que un sacerdote cuando empieza a ver el libro comienza a conocerlo es al revés hay que conocer el libro para usarlo no usarlo para irlo conociendo por ejemplo ese leccionario 3 que prácticamente nadie lo compra o nadie lo usa y ese para que sirve si nunca se ocupa ocupamos el 1 y el 2 porque ahí están las lecturas del ciclo dominical temporal están las lecturas del ciclo ferial y están las solemnidades ¿verdad? del calendario litúrgico y las fiestas el 3 para que sirve en el 3 están todas las propuestas de lecturas para las misas rituales las misas motivas las misas para los difuntos las misas por las diferentes necesidades las misas comunes etcétera en realidad en realidad pues les digo creo yo que tenemos que ir a recuperar nuestros libros litúrgicos y ver la riqueza que hay en ellos y utilizarla verdaderamente para el bien y la participación y y sobre todo el el accionar de la palabra en nuestros fieles bueno después de esta de estos números 24 25 del 26 al 32 aquí este este aspecto es importantísimo porque nos habla de la dimensión comunitaria de la liturgia centrándose principalmente en la ministerialidad este es un principio eh operativo fundamental la liturgia posconciliar ¿verdad? tiene como principal eh digamos así línea de trabajo la ministerialidad lo que ya hablamos antes el sacerdocio bautismal y aparte también naturalmente el sacerdocio ministerial la liturgia eh después del concilio vaticano segundo tiene que ser una liturgia que favorezca la celebración comunitaria y que explote la ministerialidad tal forma que la comunión y la participación sean el signo concreto de esta ministerialidad de hecho aquí en el número 29 resalta el documento eh que el el equipo litúrgico desempeña un verdadero ministerio litúrgico y más tarde ya en la IGMR dirá que el mismo sacrista desempeña un oficio litúrgico creo yo que esto es muy importante porque porque esto nos invita a nosotros a valorar y aprovechar la riqueza laical que tenemos en nuestras comunidades para que ellos ejerzan su sacerdote y nosotros también no seamos en nuestras celebraciones litúrgicas cuando se habla de la preferencia por las celebraciones comunitarias es evitar las celebraciones privadas que responden a veces más pues sí a cuestiones económicas a cuestiones sociales y que tristemente a veces las personas que que participan ahí no están primero que nada evangelizadas y además a veces no tienen ni los mínimos elementos catequéticos como para responder para contestar para participar para vivir la celebración entonces esta este principio operativo creo que sí tenemos que ponerle un cuidado muy particular a explotar y aprovechar la ministerialidad el gran problema de de la ministerialidad laical es una o que los laicos no esperan nada de los mismos laicos a veces si lo hace el padrecito entonces si si lo hace el padre entonces sí está bien o por el otro lado también cuando los sacerdotes no esperamos nada de los laicos y sentimos que solo nosotros podemos hacerlo no creo yo que la ministerialidad tiene una importancia muy grande hoy tenemos que distinguir que hay ministerios ordenados que todos lo tenemos muy claro quienes son los ministros ordenados que hay ministerios instituidos concretamente por la iglesia está el electorado el acolitado y recientemente el catequista que antes antes eran solamente para varones y que ahora ya se ha abierto la posibilidad a las mujeres el electorado el acolitado el del catequista hay ministerios extraordinarios y también aquí hay que distinguir que hay ministerios extraordinarios al servicio de la palabra hay ministerios extraordinarios al servicio de las celebraciones litúrgicas y hay ministerios extraordinarios al servicio de las cuestiones asistenciales porque muchas veces pensamos que el único ministerio extraordinario que hay son los ministros para la comunión no la ministeria puedan abrió la posibilidad a los obispos de ir trabajando en otros ministerios por ejemplo los ministerios al servicio de la palabra no sé el el ministerio para el que da el querigma el ministerio para el que da la catequesis el que el ministerio para el que da temas de evangelización en la línea de la palabra en la línea de de los ministros extraordinarios para las celebraciones litúrgicas podría estar el ministro para las celebraciones de las exequias en las casas en ausencia del presbítero el ministro para las celebraciones en la semana santa en ausencia en espera del presbítero el ministro para la celebración de la palabra los domingos también en espera son diferentes ministerios aparte es el ministro extraordinario para la distribución de la comunión dentro de las celebraciones litúrgicas y fuera de las celebraciones litúrgicas alguien se le podría dar el ministerio extraordinario también para dirigir el oficio divino en eso estamos prácticamente verdes pero alguien que dirigiera verdad a la comunidad en las laudes en las vísperas son ministerios extraordinarios para las celebraciones litúrgicas aquí en México no tenemos pero podría haberse el caso del ministerio extraordinario para testificar el sacramento del patrimonio como ustedes saben en el rito occidental romano los ministros son los esposos y algún laico en alguna situación podría ser testigo se le da el ministerio extraordinario también el ministerio extraordinario para los bautismos de emergencia a lo mejor a alguien se le puede dar sobre todo en los que lo prestan en los hospitales etcétera y hay ministerios extraordinarios al servicio de las cuestiones asistenciales el que tiene el ministerio para la pastoral de la salud para la pastoral educativa para la pastoral penitenciaria para la pastoral de la orfandad para la pastoral con los ancianos o personas mayores o personas mayores adultos mayores senectos longevos etcétera bueno en una palabra pues hay una riqueza enorme de ministerios pero el número 29 dentro de estos números del 26 al 32 hace una mención especial de el equipo litúrgico y dice ¿verdad? los los cantores los lectores los monitores los comentaristas todos estos desempeñan un verdadero ministerio litúrgico ¿cómo se le llama a estos? si a los al obispo al presbítero y al diácono le llamamos ministerios ordenados o ministros ordenados al lectorado al acolitado y ahora al catequista ministerios instituidos a estos que se dan a tempus por un tiempo determinado o a casum también ¿verdad? por casos especiales les llamamos ministerios extraordinarios a estos últimos les llamamos ministerios para la animación litúrgica ¿qué significa tener un ministerio para la animación litúrgica? que está en función de la participación de los fieles y aquí tenemos un trabajo enorme les digo sobre todo a través de los talleres ¿verdad? para para elaborar municiones talleres para elaborar la oración de los fieles talleres para los que hacen las lecturas para leer bien para salmodear etcétera pues yo dejaría aquí esta esta primera parte de nuestra reflexión en estos principios ya operativos primero la necesidad de la educación litúrgica para la formación inicial y permanente del clero y también de los laicos segundo la necesidad de esa sana tradición y ese legítimo progreso tercero el amor por los libros litúrgicos y sobre todo conocerlos para utilizarlos que es el fruto concreto de la reforma tanto los libros eucológicos como los libros bíblicos o los leccionarios el evangeliario etcétera y la primacía o la preferencia por las celebraciones comunitarias sobre las privadas explotando sobre todo la dimensión ministerial de la liturgia ahí me dejaría y podemos abrir el foro si ustedes así lo quieren padre Antonio y el padre Salomé quiere hacer una pregunta buenos días buenos días a todos buenos días señor arzobispo en la vivencia de la liturgia así como lo estamos redescubriendo en estas sesiones está una realidad más a la base que lo está dificultando en buena medida y que está amenazando socavando la unidad de la iglesia diocesana y muy seguramente también en otras iglesias particulares están surgiendo llegando de fuera devociones movimientos espirituales y yo menciono o por ejemplo rosa mística lazos de amor mariano sitios de jericó etcétera etcétera y otros que teniendo sin duda alguna aspectos y aspiraciones positivas sin embargo se están manifestando como una expresión de una iglesia con espiritualidad intimista individualista extremadamente radical tradicionalismos ideologías eclesiales donde también ahí hay supersticiones y rechazos abiertos en algunos casos a la jerarquía me parece que es un asunto serio a tratar sí así como hay grupos y movimientos entre comillas progresistas los hay también surgiendo estos están surgiendo estos otros tradicionalistas creo que está de por medio la unidad de la iglesia que respetando los carismas las emociones del espíritu sin embargo ya en la vida diaria siempre la búsqueda de la unión en la única misión debe ser un proyecto y una realidad a conseguir creo que es urgente una palabra frente a esta realidad una palabra que recuerde que enseñe los principios doctrinales para autentificar promover y defender en último término los carismas auténticos del espíritu santo gracias que decir a ello padre si padre esto que usted menciona y todavía le agregaría yo otro asunto que por lo menos por aquí por puebla suele pasar el tema de los de los presbíteros falsos también yo creo que las dos cosas en el fondo es porque nosotros no hemos verdaderamente aprovechado el ser tanto sacerdotal como el ser de nuestra doctrina y el ser de nuestra liturgia de tal manera que en medio de la necesidad de la gente como decíamos o decían antes cuando hay sed se puede tomar hasta agua puerca muchas veces en la necesidad de nuestra gente es muy fácil buscar otras prácticas otras ofertas que les hacen para saciar su necesidad de Dios cuando nosotros a lo mejor nos hemos olvidado de esa de esa parte que los fieles están buscando en la acción celebrativa esa dimensión teológica y esa dimensión antropológica hay muchos movimientos de estos que a veces más allá del sentimentalismo la psicología etcétera tratan de responder a esa necesidad interior que hay en muchos fieles y entonces ellos acuden a estos grupos no tanto por convencimiento sino porque no están encontrando en nuestras celebraciones en nuestras predicaciones incluso en nuestros programas de evangelización y catequesis una respuesta yo diría real objetiva y sobre todo clara doctrinal sobre lo que nosotros hacemos lo que nosotros decimos y lo que creemos el día de ayer yo hacía mucho hincapié que cuando nosotros no vivimos verdaderamente esta encarnación entre la palabra y el rito es muy fácil que haya superstición sugestión fanatismo ignorancia indiferencia entonces ahí es donde tenemos que trabajar yo creo en una evangelización objetiva una catequesis real que nos ayude a clarificar y que ayude a nuestros fieles a clarificar lo que creemos lo que celebramos y lo que vivimos y en el tema este que le decía segundo de los sacerdotes porque a veces las personas buscan dicen es que este padre lo hace muy bien y aunque no sea sacerdote piensan que poniéndose una casulla poniéndose una pistola agarrando un libro y leyéndolo dicen pues lo hace muy bien ¿por qué? porque hemos reducido nuestro sacerdocio al hacer no al ser y como sacerdotes también creo yo que la medida en que estemos convencidos de lo que somos y de lo que hacemos nuestra gente también irá diferenciando lo que es ser sacerdote de lo que es alguien que finge al hacer lo que funcionalmente ejecuta un sacerdote pero si definitivamente esto que comenta padre abre pues un un abanico que nos invita a todos como iglesia a ir buscando algunas respuestas ante esta problemática que estamos viviendo padre una pregunta ¿qué iniciativas concretas podríamos asumir en nuestra arquidiócesis para que la vivencia de la liturgia sea realmente una prioridad pastoral? pues yo creo que de acuerdo a lo que reflexionamos ayer habrá que regresar a replantear la iniciación cristiana como un proceso ordinario para hacerse cristiano algunos lo tendrán que tomar como un camino de formación presacramental junto con el posacramental los que ya recibimos los sacramentos de iniciación cristiana tendríamos que empezar un proceso de re-evangelización una un este una que digamos este mismo proceso pero ya de una forma más consciente y tercero en el caso de aquellos adultos ¿verdad? catecúmenos en sentido estricto y otros que no son catecúmenos en sentido estricto o que es uno de los tres sacramentos de iniciación creo que tendrían también que caminar por este mismo itinerario o sea en pocas palabras yo creo que la opción primera tendría que ser una vuelta al catecumenado de hecho el concilio vaticano lo dice de la revisión del bautismo del sacramento del bautismo dice que hay que recuperar el catecumenado pero atención no estoy hablando de una propuesta concreta del movimiento neocatecumenal que puede ser sino hay otras propuestas o podemos trabajar en alguna propia para nuestra diócesis para nuestro país de acuerdo a nuestra realidad pero sí que siga este itinerario para evangelizar y catequizar digamos así a los que no tienen ninguno de estos sacramentos para re-evangelizar a los que ya tenemos estos sacramentos y también para tomar en serio a quienes les falta alguno de estos tres sacramentos porque muchas veces los los minimizamos sí que te den ahí dos tres platiquitas y ya te confirmo dos tres platiquitas y haces tu primera comunión o te bautizo y lo más triste por ejemplo cuando se trata de alguien que va para el sacramento del matrimonio muchas veces cuando alguien ha estado en alguna otra agrupación protestante sectaria otra muy fácil decir sí te bautizo y ya te casas cuando a lo mejor ahí falta todo un proceso de evangelización y de aclaración de sus dudas yo pues iría por la iniciación cristiana que es donde estuvo está y seguirá estando el futuro de la iglesia en este camino para hacerse cristiano a partir del número 33 de la sacrosan concilium concretamente el 33 34 35 y 36 nos presenta otro principio operativo el documento y sobre todo nos habla de la dimensión didascálica de la liturgia la liturgia por su propia naturaleza enseña en su dimensión pastoral la liturgia enseña por eso tenemos que aprovechar y explotar el lenguaje eucológico y el lenguaje simbólico que se utiliza en la celebración como medio para comunicarse Dios con su pueblo y nosotros pueblo con nuestro Dios lo cual exige una correcta interpretación teológica y fenomenológica de los ritos de los textos de las palabras de los gestos las oraciones los movimientos etcétera el concilio vaticano segundo hace un llamado sobre todo a la sobriedad a la brevedad a la noble simplicidad que deben de ser las características principales del rito romano que siempre lo han sido y que son la garantía de una liturgia que favorece la comprensión la participación y la vivencia de la acción litúrgica en esta línea miren didascálicamente didascálicamente la iconografía enseña la iconografía enseña y hay que distinguir lo que es un elemento iconográfico de lo que es un elemento meramente decorativo por ejemplo en el periodo del barroco o todo la devocio moderna tenemos muchísimos adornos garigoleados guías para llenar los espacios vacíos pero por ejemplo en el periodo paleocristiano no teníamos tantos tanto elemento ornamental pero teníamos símbolos estoy pensando estoy pensando en el pelícano por ejemplo en el buen pastor en el crismoy etcétera esto es iconografía hay que distinguir a veces nuestros templos están cargados de ornamentación pero pero el adorno simplemente llena el espacio en cambio la iconografía tiene una iconología o sea tiene un mensaje tiene un metamensaje y esto naturalmente ayuda en el tema de la trascendencia del arte para contextualizar el espacio celebrativo por lo tanto tenemos que poner especial atención no tanto en lo decorativo sino en lo iconográfico y la escálico segundo poner atención en los signos símbolos litúrgicos ya el sirio por habla el evangeliario por sí sólo habla el lambón por sí sólo habla y más cuando está iconografizado el altar también la sede la pila bautismal la cátedra en la catedral etcétera aquí es donde la liturgia enseña miren aunque no hay una normativa por ejemplo para el tema de las velas una cosa tan simple que no son símbolos sino es parte del adorno del altar si se dice en la IGMR que se pueden usar desde dos hasta seis velas normalmente a nivel didascálico algunos han optado por decir si hay siete más quiere decir que va a estar el obispo si hay seis velas quiere decir que es una solemnidad si hay cinco velas quiere decir que es una fiesta si hay cuatro velas una memoria obligatoria si hay tres velas una memoria opcional si hay dos velas estamos en un tiempo ferial aunque no le podemos dar un valor significativo a cada vela pero de alguna forma cuando nuestros fieles entran simplemente al ver que hay siete velas dicen habrá una misa pontificada seguramente estará el obispo si ven seis velas dicen ah hoy hay una solemnidad como los colores litúrgicos o sea por sí mismos te dicen hoy estamos haciendo memoria de un mártir porque salió de rojo el padre estamos haciendo en memoria de algún santo o estamos venerando la bienaventuría porque salió el padre de blanco o alguna solemnidad etcétera o sea es importante explotar y aprovechar la dimensión didascálica de los signos de las vestiduras litúrgicas que las personas distingan lo que es un presbítero del obispo del diácono del acólito del lector que distingan los que son los cantores de los que prestan el servicio a lo mejor en el equipo litúrgico que distingan toda la ministerialidad y bueno los otros medios didascálicos que tenemos es la humilía la humilía creo yo que es el momento didascálico más importante que tenemos dentro de la celebración pero para que sea verdadera humilía no basta con saber que es una predicación dentro de la celebración litúrgica que ayer dijimos sino para que sea verdadera humilía tiene que surgir de los textos orados y proclamados en esa celebración a veces hablamos de todo menos de los textos que acaban de ser proclamados y orados y entonces en sentido estricto no estamos hablando de una humilía por todo lo que ya hemos estado diciendo que en realidad la palabra que se ora y se proclama dentro de la acción celebrativa verdad esta palabra tiene una función muy concreta y la función es que esta palabra está encarnando la acción salvífica de Dios en el oyente en esta celebración concreta adivina la celebración por eso una verdadera humilía tiene como fuentes así lo dice el concilio los textos orados los textos proclamados y los signos verdad que se realizan dentro de esa celebración bidúrgica en nuestros seminarios no debería de faltar el curso de humilética ayer les decía es una ciencia es la ciencia de interpretar y el arte de predicar en la humilética es algo importantísimo porque ¿quién es el que podría dar un curso o una clase de humilética? el biblista no el liturgista no el pastoralista no el comunicólogo no entonces ¿quién? el que mete a fuego todos estos aspectos una verdadera humilía es la que le hace justicia a lo le hace justicia al contexto celebrativo litúrgico le hace justicia al contexto histórico concreto donde estás haciendo la predicación por eso el que puede hacer la mejor humilía no es ni un especialista ni alguien que tenga una característica concreta de estas sino el que mete a fuego todo una humilía auténtica hará decir a la palabra lo que dice la pondrá en el contexto celebrativo porque cuando uno hace la predicación dentro de la acción litúrgica tienes que relacionar las lecturas por ejemplo el evangelio con la primera lectura con la segunda lectura tienes que relacionarlas porque están en un contexto celebrativo tienes que relacionarla con las oraciones que están ahí no es lo mismo proclamar la visitación de la virgen maría a su prima isabel el 12 de diciembre que proclamarla el 31 de mayo que también aparece ahí o proclamarla durante el tiempo del adviento tiene una diferente dinámica celebrativa por eso es importante meter a fuego les digo en primer lugar la justicia del texto lo que realmente el texto dice este texto en qué contexto celebrativo está en un domingo en una fiesta patronal en una celebración de exequias en una celebración por diferentes circunstancias y tercero a quién estoy dirigiendo la predicación aunque estamos todos dentro de la celebración eucarística no es lo mismo el auditorio de la diócesis de león que el auditorio de la diócesis de morelia por muy cercana que esté entonces este es otro medio que tenemos didascálico que tenemos que aprovechar también lo cual significa un tiempo para la homilía en otro momento la dimensión didascálica de la liturgia son las municiones son los comentarios y algo que no hacemos normalmente la catequesis litúrgica miren es cierto que la mayoría de nuestras de nuestros fieles están acostumbrados a llegar corriendo a última hora a las celebraciones eso es muy cierto pero de alguna forma tenemos que motivarlos a llegar un poquito antes o aprovechar a los que llegan un poquito antes para darles una pequeña catequesis litúrgica antes de la celebración también puede funcionar la catequesis después de la celebración pero la realidad mexicana es muy difícil la gente está esperando prácticamente a que les des la bendición ya para salir pero en algunos lugares si se acostumbra la catequesis litúrgica pos sacramental es decir ya que el sacerdote termina se invita a los fieles a que permanezcan ahí y entonces se les dice que es lo que hemos celebrado y al mismo tiempo que se les dice lo que hemos celebrado se les invita a que lo prolonguen es decir que esta palabra que ha sido proclamada este misterio que hemos vivido ¿verdad? lo comuniquen en la familia a los hijos lo comuniquen a los demás ahí a donde ellos irán después de la celebración creo que este aspecto catequético lo tenemos que trabajar muchísimo entonces la dimensión didascálica de la liturgia se expresa principalmente en la vida en los signos en los símbolos en la homilía en las preces los comentarios y en la catequesis litúrgica en sentido estricto que puede ser antes o después el dicano segundo fue abrirse a las lenguas vernáculas claro porque antes la gente no entendía nada todo era en latín hoy podemos cantar en lengua vernácula y no cantamos hoy entendemos lo que se está proclamando en el evangelio una lectura y estamos distraídos o estamos haciendo otra cosa considero que este gran avance del concilio Vaticano segundo de ofrecernos los textos bíblicos los mismos textos eucológicos y darnos la posibilidad de que los cantos sean en nuestra lengua vernácula creo que pudiéndola aprovechar de una manera muy triste la hemos bloqueado antiguamente o antes del concilio nuestros papás nuestros abuelos se veían privados de la palabra no había la riqueza bíblica que hoy tenemos o estaba en latín y sería muy triste o es muy triste que nosotros teniéndola no la estemos aprovechando igual que en el tema de los cantos esto es lo que refiere a la dimensión dinascálica del número 37 al número 40 del capítulo primero de la sacrosan concilio se nos habla de la dimensión digamos cultural pues concretamente se refiere a la inculturación litúrgica es otra línea otro principio eh operativo no no el principio es la formación el segundo principio operativo es la dimensión comunitaria con la ministerialidad el tercer principio operativo es la didascalia la enseñanza aprovechando los signos la iconografía el canto la humilía las municiones y la catequesis el siguiente principio operativo es la incultura aunque aparece prácticamente al final del capítulo quizás sea el más importante de nuestro trabajo porque porque aquí se trata del aterrizaje del punto de llegada de toda la reforma litúrgica de la importancia que tiene verdaderamente esta esta aportación de los padres conciliares casi siempre hablamos de una digna pulcra y ordenada celebración litúrgica yo diría que hay que agregarle inculturada tenemos que trabajar por una digna pulcra ordenada e inculturada celebración claro cuando el concepto que ayer les decía que tristemente muchas veces pensamos que inculturada es meter solamente una danza prehispánica o meter elementos de las culturas ancestrales no 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 cuando hablamos de una celebración inculturada es que responda verdaderamente a la asamblea concreta que tú tienes enfrente de ti por ejemplo hoy en la traducción de los de los textos creo yo que hay que estar mucho en en nuestros libros litúrgicos en el misal romano por ejemplo porque hoy tenemos que hablar de una revisión en la traducción de la edición típica latina a la edición vernácula mexicana porque hay muchas oraciones donde de repente no sabemos dónde entramos y por dónde salimos hay mucha confusión sintáctica hay muchos conceptos que a lo mejor a nosotros no nos aclaran las cosas hoy el tema de las traducciones exige tres cosas claridad de doctrina estructura litúrgica y lenguaje actual estas tres características son fundamentales para la elaboración de textos eucológicos o para la traducción de textos las instrucciones de de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos cuando hablan de la legítima creatividad y de la variedad cultural que hay siempre nos invitan verdaderamente a esto claridad de doctrina claridad de doctrina para que aquello que inculturemos no vaya a contaminar o a contradecir lo que nosotros profesamos celebramos y vivimos segundo estructura litúrgica es decir que entre dentro de estas de estas formas concretas de estos programas celebrativos rituales de estos órdenes que hay en los mismos textos escritos por ejemplo la estructura gramatical de una oración de una oración colecta es muy clara casi siempre empieza con un vocativo Dios todopoderoso sempiterno señor padre clementísimo señor siempre empieza con un vocativo y luego inmediatamente viene una oración principal atiende benignamente las súplicas de tu pueblo concédenos cada mañana y luego viene una oración final a fin que podamos nosotros para que podamos llevar o sea tiene una estructura gramatical los prefacios tienen una estructura gramatical para que en la oración que se hace haya claridad de lo que estamos pidiendo y la finalidad para lo que lo estamos pidiendo esto sirve hasta para elaborar una oración de los fieles esto en el aspecto de inculturación y lenguaje actual lenguaje actual muchas veces los vocablos que utilizamos a lo mejor la gente de hoy ya no los entiende o les provoca cierta cierta confusión entonces en el tema de la inculturación pues sabemos que el concilio no se casa con ninguna cultura en concreto sino se abre siempre y cuando tengamos presente la variedad legítima y la creatividad la creatividad acorde a los principios que nos ofrece la misma iglesia por último por último el documento nos invita a que estos principios operativos que ya los ya los platicamos concretamente sean llevados adelante a través de la creación de las políticas una convención litúrgica es una ayuda a los obispos ¿por qué? porque las comisiones litúrgicas como los mismos padres conciliares lo hacían ver ¿verdad? formadas principalmente o prioritariamente por especialistas en liturgia y también que aquí se agregaran los de música especialistas en música ¿para qué? para que impulsaran para que animaran para que promovieran acompañaran y custodiaran la vida litúrgica de la diócesis y aquí viene el primer elemento que el principal agente digamos de la pastoral litúrgica es el obispo y el obispo en su celebración pontifical sobre todo en la catedral se debe convertir en una celebración modélica para toda la diócesis lo cual pues invita a las comisiones a que de alguna forma contribuyan colaboren con el obispo para que las celebraciones de la catedral las celebraciones pontificales del obispo sean modélicas para toda la para toda la diócesis en esta línea actualmente ya está superado el concepto del famoso ceremonierla hoy ya no podemos llamarle ceremoniero a este personaje o este ministerio que se presta para ayudar en las celebraciones pontificales porque nosotros no asistimos a ceremonias más bien hoy se le llama si si es un liturgista o alguien que haya estudiado en esta línea sacramental teológica se le llama maestro de las celebraciones litúrgicas si no hay un maestro de las celebraciones litúrgicas porque no se ha especializado en liturgia puede ser un coordinador de las celebraciones litúrgicas un organizador de las celebraciones litúrgicas etcétera este es el término adecuado ¿verdad? superar el término ceremonial porque no vamos a ceremonias vamos a celebraciones acciones sacramentales acciones salvíficas entonces el maestro de las celebraciones litúrgicas o bien el coordinador de las celebraciones litúrgicas o el organizador etcétera de las celebraciones litúrgicas en la catedral ¿verdad? como colaborador ayudante del obispo tiene que poner especial atención en todos estos elementos que hemos hablado para que verdaderamente se convierta en una luz en un modelo en un digno para nuestras parroquias para nuestros grupos la celebración modélica implica principalmente llevar a cabo estos principios operativos una celebración modélica ¿verdad? parte de una formación litúrgica adecuada lo cual nos exige leer los prenotandos que los prenotandos o si ustedes quieren este como ya le llaman notas preliminares los prenotandos ya no son rúbricas ¿no? son principios teológicos litúrgicos e indicaciones para una celebración como les decía yo participativa una celebración consciente activa y fructosa entonces una celebración modélica tiene que poner atención primero a este aspecto formativo debe de tener claridad en lo que en lo que se está realizando segundo favorecer explotar la dimensión comunitaria la ministerialidad que cada quien ha lo que toca hacer que se coloque en el lugar donde le corresponde el lugar de la palabra es el amor ahí es donde pasa el lector el que proclama el lugar de la de la eucaristía es el altar de la liturgia eucarística el lugar de la presidencia es la cátedra la catedral es la sede de nuestras parroquias etcétera favorecer y cuidar la dimensión comunitaria la riqueza ministerial y los lugares litúrgicos una celebración modélica tiene que cuidar de los signos los símbolos los lugares las vestimentas los libros el ajuar litúrgico y todo esto de una correcta proclamación de los textos quien pasa a proclamar a veces tenemos que darle ese taller de lectores a los diáconos a los seminaristas y a uno que otro sacerdote a veces proclaman mejor los laicos que nosotros y nosotros somos los ministros de la palabra por autonomacia entonces tenemos que hacerlo de la mejor forma posible proclamar proclamar no es leer es leer pero con solemnidad y es suscitar la aclamación del pueblo eso es proclamar en favor de una aclamación y una celebración modélica también deberá poner atención a la homilía no tanto porque voy a cuidar lo que diga yo y no quiero tener problemas con los medios de comunicación no sino porque debo de hacerle justicia a los textos orados a los textos proclamados debo de hacerle justicia al contexto celebrativo y sobre todo debo de dar una respuesta en el hoy teológico a esta gente que está participando y que está acogiendo la palabra como palabra salvadora en el momento que ella está viviendo o que estamos viviendo y por último una celebración modélica es aquella que responde en el tema de la inculturación que se da cuenta mayoritariamente que tipo de auditorio tenemos que tipo de asamblea tenemos y desde ahí aprovechar los elementos culturales que tenemos para una mayor eficacia una mayor grandeza pulcritud y aterrizaje de nuestra celebración pues yo ahí terminaría esta esta reflexión sobre los principios orientativos operativos que están ahí contenidos en la sacrosante y concretamente en el capítulo primero como todos sabemos ya los restantes capítulos de la sacrosante y concilio ya son un aterrizaje concreto en la importancia de la eucaristía del sacrosante misterio de la eucaristía que es todo el capítulo segundo el capítulo tercero sobre la importancia de los demás sacramentos y los sacramentales el capítulo cuarto la importancia del año litúrgico el capítulo quinto sobre perdón el cuarto sobre el oficio divino la importancia del oficio divino en la liturgia de las horas el quinto sobre el año litúrgico el calendario litúrgico el sexto sobre la música y el canto litúrgico y el último sobre el arte la arquitectura del acuario litúrgico ya son los puntos digamos de aterrizaje o concretos que se tiene que llevar a cabo este fomento y esta reforma de la sagrada liturgia con estos principios que hemos tratado de reencontrarnos en estas tres ponencias que me ofrecieron para compartirlas con ustedes señor arzobispo alguna palabra que nos quiera dar pues lo lo mismo repetir lo mismo muchas gracias muchas gracias por esta por este 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 estos momentos de reflexión padre fernando que nos van a ayudar mucho para revalorar para restaurar nuestro ministerio al servicio al servicio de la palabra al servicio de los misterios al servicio de la comunidad Dios nuestro señor te pague creo que puedo decirlo con sinceridad a nombre de mis hermanos sacerdotes diáconos los laicos muchas gracias porque es de gran ayuda tu claridad la profundidad y también la la proyección del del comentario es realmente una ayuda que que nos da libertad pero que nos ayuda que nos pone en en el centro realmente de lo que es la divina liturgia muchas gracias de mi parte salúdame a monseñor víctor agradecele de mi parte ya tendré yo oportunidad de encontrarlo y le agradeceré que Dios el señor te siga bendiciendo y gracias a esa a esa arquidiócesis hermana de Puebla un servidor tengo motivos de comunión con esta iglesia a mí me ordenó sacerdote el señor Alfonso Espino y Silva que era de Puebla él me ordenó sacerdote después cuando me nombraron obispo el señor Huesca mi gran amigo le dijo a Miguel Ángel y a Lorenzini ahora monseñor que me llevaran el el solideo de él y me lo dieron como signo de felicitación y con ese solideo de monseñor Huesca me ordené además de que yo he desempeñado los mismos ministerios en Roma que el señor Huesca encargado del colegio mexicano y también miembro del pontificio consejo para la cultura tengo gran aprecio y tengo comunión muy cercana y particular con la iglesia de Puebla y con todos los hermanos sacerdotes que a través de todos los años en Roma pues tuve la oportunidad de tratarlos y de enriquecerme con su generosidad y también con su bondad muchas gracias padre Fernando que Dios te bendiga y gracias queridos hermanos los que participaron que seguramente ustedes han oído han percibido que estas reflexiones son de gran ayuda para para fortalecer nuestra vida espiritual y nuestro ministerio muchas gracias padre Fernando y también gracias a los hermanos de la comisión del clero a los medios de comunicación Dios los bendiga sinceramente Alfonso sus palabras y como le decía desde el principio la oportunidad y la confianza que me ha dado usted a través del padre Antonio y de todos los sacerdotes para compartir pues estas reflexiones en torno a nuestra realidad en México y respecto a la grandeza de la sagrada liturgia efectivamente le daré sus palabras a don Víctor cuando le dije que iba yo a ir a León me dijo adelante sin embargo bueno ya no supo que lo hicimos solamente virtual se lo comentaré le daré las gracias y también yo tuve una gran estima por don Rosendo Huesca porque yo soy originario de Oaxaca y él era también de Oaxaca media hora antes de mi pueblo gran arzobispo don Rosendo y aunque no tuve la oportunidad de estar en el colegio mexicano cuando usted fue rector porque yo llegué después sin embargo bueno pues me tocó escuchar los ecos también de todo su amor por el seminario por el colegio todo su trabajo por los sacerdotes estudiantes en Roma y que el señor siga bendiciendo la arquidiócesis con su persona con su ministerio y con los dones que él le aconseja muchas gracias señor y gracias a todos gracias padre fernando a nombre del presbiterio de león agradezco su participación su apoyo nos unimos a la oración para pedir por su ministerio y pues hemos sido formados por por un gran liturgista el padre jesús al azar por lo tanto pues estos temas también para nosotros son de mucha importancia seguramente para muchos del presbiterio van a seguir ahí teniendo algún interés por parte de sus conferencias y pues le agradecemos esta es su casa y esperemos que todos nos podamos comunicar y estar presencialmente presentes que Dios lo bendiga padre gracias padre Antonio por todo estamos en contacto y en lo que pueda yo o crean que puede ayudarlos con mucho gusto estoy a la orden también para todos chau